Muy buenas chicos, ¿cómo están? Yo soy su amigo Vir y el día de hoy les voy a traer otro capítulo más de este hermoso juego que se llama Rhyme o Rhyme o como usted quiera llamarlo lo voy adelantando un poquito más antes de que entremos a la parte del juego ya hemos avanzado dos capítulos en los cuales he mostrado más o menos cómo va el juego ya hemos descubierto que tiene algo que ver el niño con la capa roja y tiene algo que ver con una sombra, además de que tiene algo que ver con una especie de rey o tribu, todavía no sabemos específicamente qué cosa es el niño, estamos por averiguar, para allá vamos a la torre más alta que hay en esa isla o por lo pronto imagino que esa es la primera isla porque todavía nos faltan un montón de accesorios, nuevamente hay que recordar hemos encontrado tres peluchitos, el jabalí la gaviota y el primero que encontramos fue el del zorrito que es el que nos ha estado ayudando hasta cierto punto para encontrar la ruta correcta además de eso hay dos puzles que quiero mostrarles obviamente voy a hacer un cambio aquí el primero está aquí que realmente no es un puzle es este es un escondido en esta parte de aquí no creo si es aquí o allá donde es, aquí vale, que básicamente es una tumba de agua esta parte quiero explicarles un poco vale, esto de aquí no es que haya algo secreto simplemente se llama es como un evento dentro del juego el cual nos da un trofeo que se llama un lugar de descanso voy a salir tantito del juego y les voy a mostrar vale, en esta parte donde están los trofeos vale aquí está Rhyme y podemos encontrar yo me estuve preguntando durante mucho tiempo inclusive lo vieron en los primeros vídeos qué cosa era el gigante este que el tesoro perdón, el gigante que intentamos levantar vale este de aquí es el de flores fúnebres vale se llama flores fúnebres y se llama encuentro un bonito lugar de reposo vale que es el que tenemos aquí que es que cuando yo llegué aquí este pues me dieron este trofeo lo que pasa es que no se vio porque este yo tengo activada la opción para que no aparezcan ninguna notificaciones cuando estoy grabando vídeo y el otro es en esta otra zona vamos al juego voy a hacer un pequeño salto temporal bueno recuerden que en esta cascada debajo de ella había una esfera y que obviamente la tomábamos y la llevábamos y no podíamos subir a la parte de arriba vamos a hacer otro salto temporal para que ustedes lo vean bueno entonces les iba yo diciendo que entonces hacíamos todo este camino cargando la esfera y veníamos hasta esta parte una parte de la costa escondida entonces el problema era que no sabíamos para qué servía esta especie como de robot que no sé qué cosa entonces lo que hacíamos era lo siguiente dejarle la roca y pues parecía como que se iba a revivir o algo bueno lo que hace eso realmente no va a revivir el muñeco o por lo que me lo que he enterado de la misma manera voy a salir aquí afuera y les voy a mostrar vale es un trofeo oculto por así decirlo donde podemos encontrar en esta parte que se llama tesoro antiguo que dice que se llama detalles intentar intenta despertar ese dinero perdido vale que básicamente es lo que acabas en este momento y ganabas un trofeo así que pues esos son los dos secretos que no habíamos podido revelar así que pues ya me he encontrado eso así que vamos a hacer un salto temporal y nos vemos para iniciar el capítulo bueno un buen momento ya volviendo nuevamente bienvenidos un momento ya después de haber mostrado esos dos detalles que encontramos escondidos como trofeos podemos continuar con la historia aquí vemos que hay un rey llorando y hay una especie de muñequito como el de nuestro perdido vale entonces vamos a cruzar el puente el puente del infinito le llamo así porque no por la película obviamente sino porque es un puente largo no sabemos que vamos a encontrar este tipo de cámara no me gusta que sea parte así bien raro es como que muy raro vale supongo que se va a caer o algo así ¿no? supongo ¿no? vamos a ver esta otra isla supongo que vamos a encontrar más cosas alrededor para antes de poder entrar vale ok ya vamos llegando a ver que tenemos que imagino que hay que gritarle a este mono para que nos abra la puerta perfecto entramos y tenemos que hay escaleras aquí pero ya no existe entonces tenemos que subir por acá vale de aquí vamos a tener que brincar y subir y usar toda nuestra habilidad de escalador como Maximus Pro vale vamos a cuidarnos de la liana hacia este lado brincamos subimos hay que tener mucho cuidado de no caernos porque puede resultar que nos caigamos vale seguiendo el muñeco ahí no había nada supongo que no hay que estar muy pendiente por si hay algún truco algún secreto o algo vale bien vamos a subir ahí como siempre la dificultad de que nos caigamos joder pensé que me caía uff que miedo tío vale ya estamos al tope de la torre así dejamos que encontramos ahí está la torre inicial donde venimos la isla ahora sí hacia donde tenemos que ir así vale para poder entrar supongo que ya tenemos que hacer algo aquí que es esta piedra supongo que hay que moverla ok esta piedra mueve el día y la noche interesante ok no hace nada ok que se supone que tengo que hacer ok la roca apunta a algo esto es obviamente cierto apunta a algo y tenemos que vigilar que cosa es aquí se supone que debe salir hay estructura para un puente perfecto entonces veamos sigamos dándole vuelta y si le damos vuelta al revés que pasa ahí está el tipo con la capa nuevamente ahí activo se activa pero no sabemos por qué vale interesante una sombra vale 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 me tengo que poner encima de la roca ah mira interesante no imaginé vale vale ok supongo que bajemos aparecerá la puerta nos va a abrir el pasadizo supongo vale está bastante iluminado si ahí nos va a crear el pasadizo así misteriosamente aparece vale ahora sí nos bajamos y vamos a hacer dónde está el tipo este de la capa a ver si logramos descubrir algo pensé que íbamos por las zonas aledañas pero parece ser que no chicos parece ser que vamos a ir completamente directo así que pues vamos por allá me llama la atención mucho que este tipo esté esté con el zorrito no sabemos todavía qué cosa con el zorrito y siempre está ahí o sea o sea qué esconde es lo que me quiero preguntar qué trata de esconder vale revisamos como siempre las zonas parece que por aquí se puede bajar no voy a ver alguno escondido algún objeto o algo parece que sí lo hay hay una escalera sí que debe haber algo ok no sabemos pero debe haber algo nada qué raro no hay nada esto es raro en teoría debería haber algo pero supongo que está a lo mejor más abajo no no hay nada qué raro entonces para qué pondrían una escalera si no hay nada esto es raro no le haya sentido de poner una escalera si no hay nada esto es raro bueno volvemos arriba a lo mejor es otro pasadizo luego para entrar o salir a algo no sabría decirlo con certeza quizás como estamos en el periodo de la luna no se ve vamos adentro el sol y la luna tiene mucho que ver ok bien estamos aquí no podemos subir o sí sí es un trono es un rey en un trono interesante vale se abre la puerta ah perdón es por tiempo interesante uy me voy a caer me voy a caer me voy a caer pensé que me caía mano vale bien hay una sala escondida interesante un pasadizo muy pequeño o es una llave vale esto que cosa es a Ron interesante una ruta escondida cuál era la idea de Hello entonces nada más este abrir el camino pues bueno pues vale pues me alegro me incomoda ese tipo de piso que está marcado puede ser algo demasiado raro o peligroso otro pasadizo este parece que si conduce a algo otra entrada otra entrada otra entrada interesante Está cerrado Interesante ¿Cómo nos vamos a dar cuenta Si ya pasamos por ahí? Porque precisamente Se rompen los carros Aquí no puedo pasar Está cerrado Este ya lo rompimos Así que ya pasamos por ahí Tenemos que dar la vuelta completa Y hay que buscar por donde subir supongo Por ahí se debe poder subir De alguna forma tenemos que intentar subir Ok, dos carros Y una entrada O más bien una cerrada Ok, de entrada no tiene nada Ruta cerrada Entonces debe ser Debe ser esa que nosotros abrimos antes Donde estaba largo Porque todas estas están cerradas Debe ser aquella Pero no me fijé Si había otra puerta A uno de los costados Como nada más pasé de lado a lado Mira, aquí hay una puerta Y al lado debe estar el otro jarrón Que rompimos Ah, mira, interesante Esta parece la entrada De hecho lo marca el viento Ya desde ahí te das cuenta Que es una entrada Vale, aquí bajamos En vez de subir Qué interesante Ok Bajar en vez de subir Interesante Ok, hasta el tipo de la capucha roja Otra vez Señor Esto es un juego de miedo O algo así Díganmelo Porque entonces Si ya lo tengo Ya tengo miedo al laberinto Música Ok, vamos a darle luz a todo el laberinto Vamos, vamos por los exteriores, luego por los interiores Vale, con solo pasar se activa ¿Por qué quiero activarlos todos? Porque creo que tienen que tener algo que ver Por esa razón los estoy activando, ya sea para un trofeo o para algo No le hay razón de que no se activen ¿Volví a regresar? ¿Por aquí es por donde viene, no? Supongo No, esta puerta estaba abierta Digo, está cerrada Entonces quiere decir que estoy del lado contrario Sí, porque por ahí empecé Vamos a activar este de acá Vale Nos falta uno Uno que deje por acá Ese de ahí ¿Cómo llegamos a ese? Hay que ir por acá Porque es el único que falta Porque no veo otro Vale, están todos activos Y el tipo desapareció Interesante Tenemos ¿Todos están activos? ¿Falta alguno? No Todos están activos Perfecto Damos la vuelta Damos la vuelta por si acaso Por si nos hizo falta alguno Y pues ya No nos falta ninguno Ok, y hacia abajo Vale No podemos subir Así que hay que buscar la manera De cómo subir Seguimos bajando ¿Qué será que estamos buscando? No entiendo Es muy raro No sé, supongo que es muy raro Ok Vino solo Ya esa es una escena sola Va subiendo el zorro El zorro sube, 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 sube Obviamente hasta ya no podemos subir Y el último piso Es ese Donde está el de la capucha Él nos está observando siempre Vale Antes de subir Vamos a ver si no hay nada escondido Como siempre Un remolino Uy, yo no quería ser el que cae Ah, mira, se va iluminando Interesante Está bastante bien Dios, yo no quería ser el que cae Dios, yo no quería ser el que cae De igual que en el simulator Ok, demasiada luz Supongo que es una escena Donde nos van a revelar algo Por eso la luz tan intensa Por lo que vi son varios niveles Vale Ok, lo vamos aquí Bien, veamos qué pasa Ok, ahí está el niño Una especie de desierto Una capa Su capa Ok No te permite ir a otro lado Así que Pues para allá Sí, supongo que es un barco Una nave Y algo tiene que ver con nosotros Una nube Nube Barco Problemas Demasiados Ya veo por dónde van los tiros Se infiere que se perdió En el Se infiere, chicos Que el tipo O el chavito Se perdió como en una tormenta En un barco Por lo que está dando a entender O por lo que creo que es Así que por ahí van los tiros Ok, chicos Regresé a esta escena Este Un poco medio macabra Con Cuerpos humanos Y No sé qué más Este La verdad es que fui a atender a mi hija Y me perdí la escena Como podrán ver Igual quité el audio de esa parte Porque precisamente no quiero que la noten Pero hay como 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 cosas que nos ven No sé Como monstruos y humanos Bien raros Y nuestro zorro que nos guía Hacia algún lugar Que no sabemos dónde es Muy bien Vamos Rito Guíanos Creo que es el primer Es donde pasamos Creo que el primer Era donde estaba sentado El tipo Pero esta vez No tiene No tiene ¿Cómo se llama? La agarradera Y hay una puerta Nueva Interesante Eso sí Caminamos Demasiado A mi gusto Demasiada Caminata Demasiada Está bien Está bien Le paso por ahí Yo paso por acá Vale Es una piedra Pero no sabemos de qué La va a tocar Imagino que se va a activar Me imaginé Una especie de halcón O águila O águila Y tres faros Que supongo lo repelen Es un monstruo y tres faros Que lo repelen Interesante O sea que si hay monstruos O sea que probablemente Si vamos a pelear Contra él De alguna u otra manera A lo mejor No de manera directa Pero de manera indirecta Bueno Vamos Ya casi terminamos El capítulo chicos Este Aquí no hay nada Este es detrás Del muro Bien Aquí están las dos lunas El niño Y la persona grande O eso lo supongo Vale Ah Los tres regletes Ahí están Tiene colmillos Interesante Ahí está el monstruo Dios Ok Necesitamos esa pelota Me imagino Para mover La noche Y el día Y aquí se puede agarrar Así que debe haber algo Aquí tengo que ponerme Yo supongo Sí Es obvio que tengo Ponerme ahí Y esto como decimos Como el último puzzle Pero vamos a ver Aquí que hay Algo tiene que ver Si no para que esté Esta abertura No pues nada más Está ahí Porque sí Imagino que la van a abrir Después de que De que vayamos a ver A la bestiesta Vale Vamos a ver entonces Al tipo este Qué rollo Qué tiene planeado Aquí hay un railete A ver Estamos en una tierra Esta es una isla De desierto Ok Bien Ahí está un barco Ahí hay una azotea Y esto que es Como un truco Vale Mujete 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 Por cuestiones De sobrevivencia Nos aventamos Aquí Vamos a comenzar Aquí Que es tu tontería Tenemos que activar Los railetes Me imagino Algo así Para poder enfrentarnos Al tipo este Muy cabrón Para eso son esas cosas Un cabrón Estás cabrón Vale Vale No tenemos la llave Interesante Bueno chicos Creo que es momento De cerrar el capítulo Aquí nos vamos a quedar Porque todavía no sabemos Qué rollo Con ese monstruo Medio raro Que anda volando Ahí arriba Que nos quiere hacer daño Este Y después vamos a buscar La llave Y vemos qué rollo Espero les haya gustado Yo soy Vir Me despido Y nos vemos Hasta la próxima No se les olvide Salvar a su princesa Comentar allá Abajita en la cajita En los comentarios Darle like Suscribirse Si no se lo han hecho Y les agradecería Mucho si lo hicieran Y compartirlo mucho Con sus compañeros Nos vemos la próxima Gracias por visitarnos Vuelve una vez más Si te ha gustado No olvides Suscribirte Y apoyarme Un me gusta Siempre ayuda Nos vemos A la otra